Señor, Tú que tienes misericordia de todos y nunca odias a Tus criaturas, borras los pecados de los hombres que se arrepienten y perdonas a todos nosotros porque nos amas infinitamente, te pedimos que escuches nuestra oración, que con fe hacemos en este día. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico perteneciente a la Congregación Sociedad de San Pablo y quiero compartirte las lecturas del día de hoy, viernes 27 de julio de 2018. Te recuerdo que los viernes estamos recordando al Sagrado Corazón de Jesús. Si puedes ir a escuchar misa, asiste, ofrece tu confesión, tu comunión y la Eucaristía por las necesidades de todas las personas alrededor del mundo. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Vuelvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra cosa. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de sus corazones obstinados. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a decir todos juntos, el Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla, aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Todos, el Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sion, y correrán hacia los bienes del Señor. Todos, el Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán las ovejas, y danzando se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo, y aliviaré sus penas. Todos, el Señor es nuestro pastor. Aleluya, aleluya. Aleluya, dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas las sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la atienden y dan fruto, unos el ciento por uno, otros el setenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Las lecturas del día de hoy son maravillosas. Primeramente, el profeta Jeremías nos está recordando una de las promesas de nuestro Dios y nos dice que una vez que estemos cerca de Dios, una vez que cada familia esté en la Ciudad Santa, todo será paz, ya no tendrán necesidad de pedir nada, tendrán abundancia, tendrán sobre todo la presencia de Dios. ¿Y qué significa estar en la Ciudad Santa? Esto significa estar en gracia, estar en la presencia del Señor, tener todos los sacramentos, confesarnos, cumplir la penitencia y comulgar. Esto es lo que significa, desde luego que nuestro Padre Dios quiere que estemos cerca de Él. Él nos abraza a todos, Él nos perdona y nos llena de bendiciones, pero nos corresponde a nosotros querer estar cerca de su rostro, querer estar en su ciudad, en el reino de los cielos. Así es que, hermano y hermana, si tú sientes que necesitas paz, tranquilidad, abundancia, una lluvia de bendiciones, acércate a nuestro Dios, porque verás que Él te dará absolutamente todo lo que necesitas y muchísimo más. Ya no tendrás necesidad de llorar, ya no tendrás necesidad de lamentarte, ya no sufrirás, porque con nuestro Señor Jesucristo todo se tornará alegría, júbilo y gozo. Así es que, vayamos con nuestro Dios. En el Salmo cantamos, aquellos que se acercan a Dios, los jóvenes danzarán, y también las personas ya mayores se sentirán felices, porque el Señor convertirá la tristeza en alegría, y los llenará de gozo, hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, no importa la edad. Si te acercas al Señor, Él va a cambiar la tristeza, el llanto, la desesperación, y todos esos sentimientos negativos en alegría. Él te dará la fuerza necesaria para cantar y bendecir con toda tu vida. Así es que deseo de todo corazón que te acerques a nuestro Dios. ¡Ánimo! Dale la oportunidad a Jesús de que te cambie la vida. No te quedes con la primera impresión. No te quedes con lo que dicen las noticias de la Iglesia Católica. No te quedes con lo que has escuchado de la Iglesia en no sé cuántos lugares. Entonces, acércate y verás que encontrarás a Jesús, y verás que Él convertirá tus tristezas, tus desalientos, en alegría y en júbilo, y estarás cantando de gozo al estar cerca de nuestro Dios. Así es que, ya sabes, acércate a Dios, acércate a la Iglesia Católica, y verás qué bonito. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos explica una parábola bellísima. Para empezar, dice, Aquellos que escuchan la Palabra de Dios, pero que no la entienden, o no le prestan atención, o no quieren que ella esté en su corazón, significa que no va a dar fruto esa Palabra. Ciertamente, si no queremos escuchar a Dios, si no le damos la oportunidad, no habrá frutos. Esa Palabra de Dios no se sembrará en tu corazón. Por lo tanto, si tú realmente quieres que Dios haga maravillas en tu vida, trata de escuchar la Palabra de Dios con atención. Trata de comprenderla hasta el fondo. Dedícate a estudiar la Biblia. Asiste al Catecismo de nuevo, o también puede ser a un grupo, para que te expliquen las Escrituras. Lo sembrado en terreno pedregoso, significa aquellos que escuchan la Palabra, la reciben muy emocionados, pero después, una tribulación, una preocupación, o simplemente los quehaceres de la vida, hacen que se olvide. A todos nos ha pasado, que escuchamos la Palabra de Dios, y nos llenamos de alegría, de júbilo, porque ciertamente, su Palabra hace que nuestros corazones palpiten, pero no todos se quedan con el Señor. Muchos solamente sienten algo muy bonito, y están contentos por un rato, pero al ratito se les olvida. Ojalá y tú no seas así. Ojalá y tú escuches la Palabra de Dios, y trates de estar contento, alegre, emocionado, y lleno de vida, siempre y en todo momento. No solamente cuando estás escuchando la Palabra de Dios. Se trata de ser cristianos católicos, a tiempo y a destiempo. No solamente cuando vamos a la iglesia. No solamente cuando escuchamos la Palabra de Dios. No seas como esas personas, que viven muy contentas y enamoradas de nuestro Señor, y de repente, ya se les olvidó. Te invito, a que tú seas diferente. La tercer comparación que hace Jesús, dice, Lo sembrado entre los espinos, representa aquel que oye la Palabra, pero las preocupaciones de la vida, y las seducciones por la riqueza, y por los bienes de este mundo, hacen que no den frutos. Hermanos y hermanas, todos tenemos apegos, todos tenemos deseos, pero tenemos que saber, qué es lo primero. Y aquello que es lo primero, es nuestro Señor Jesucristo. Yo te garantizo, si tú pones a Dios por sobre todas las cosas, te va a ir muy bien. En cambio, si tú le quitas el lugar a Dios, y en su lugar pones el dinero, el éxito, la fama, o no sé cuántas cosas, pues no te va a ir tan bonito, ¿verdad? Porque tu vida no va a tener sentido. Yo te invito, pídele a Dios, que llegue a tu corazón, para que te dé sentido. Y verás que si lo pones a él primero, automáticamente, todo lo demás, va a comenzar a llegar a tu vida. Y por último, Jesús dice, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la palabra, la entienden, y dan frutos. Hermanos y hermanas, ojalá tú y yo, seamos como estos, que escuchan la palabra de Dios, que la entienden, y que la quieren poner en práctica. Yo creo que nuestro Dios está muy contento, cuando ve a alguno de sus hijos, de sus hijas, que se esfuerzan, por hacer su voluntad, que se esfuerzan, por andar por el camino angosto. Ánimo, hermano y hermana, te lo digo de todo corazón, la vida con Dios, es maravillosa. Yo me he consagrado al Señor, yo soy sacerdote, y soy inmensamente feliz, y estoy convencido, de que tú también, vas a alcanzar la felicidad, vas a alcanzar la dicha, si te acercas a Jesús. Créelo, Él tiene el poder, de transformar tu vida, y la de toda tu familia. Acércate a Dios, vamos a despedirnos. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones, que te dirigimos, en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar las promesas, y divinas gracias, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por haber estado, conmigo este día. Te pido de favor, que reces por mí, pero todavía más te pido, e incluso me pongo de rodillas ante ti. Intenta por favor, vivir con Dios. Intenta estar cerca de Él, y yo te aseguro, que todo va a cambiar. En serio, yo lo he experimentado. Inténtalo. Y te quiero pedir también, un favor muy especial. Debajo de este video, está la campana de esta parroquia. Necesito campaneros. Toca esa campanita, suscríbete, y que todos tus amigos, descubran esta parroquia digital, para que puedan acercarse a Dios, para que descubran, todas las cosas, que hay en este canal de YouTube, y que les van a ayudar, a crecer espiritualmente, y a estar cerca, de Jesús de Nazaret. Toca esta campanita, suscríbete, a este canal de YouTube.